...de la final y comenzamos con Ronald. La número 3, Lenín López en pase largo para Andrew Mitchell y apareciendo en el Berquines. Directo por el Colabor. La número 2 es con el indiscutible Nelson Jiménez. Vamos con la número 2, la pelota con Caracas Mitchell. Mitchell de banda a banda y la clavó. La clavó y el aro está llorando. Y la número 1, Joshua Palacios en el cambio, puente sobre el cielo. ¡Sí, señor! Dice el botón del terror. ¡Búsquenme en el sótano! ¡Qué maravilla!